qué tal gente cómo estáis buenos días buenas tardes buenas noches como siempre digo bienvenido de nuevo a mi canal me voy a tomar la medicación así como que no es una medicación es una esto es una como unas vitaminas unas vitaminas porque últimamente me siento muy me siento mucho así que me estoy pegando mucho tute me estoy pegando mucho tute y como que es una cosa de hecho por ejemplo el fin de semana no paro en casa tampoco he estado mirando el móvil esta mañana tenía un montón de mensajes un montón de mensajes sin contestar así que bueno pues voy a ver si tengo tiempo y contesto todos a todos estos y nada y pues esto que yo soy justo alberto alberto larguín llamame como quieras pero llámame hoy estamos al día 23 estoy furando pero como un cerdo estamos al día 23 de octubre de 2023 y bueno pues hoy es lunes empezamos la semana bueno la semana el fin de semana pasa volando cada día pasa más volando llegará un momento que cerraremos los ojos lo volveremos a abrir y pasará volando así que bueno pues el otro día también estuve hablando con los de los de orange que es mi no iba a decir el canal que promociona el vídeo no lo voy a decir es la marca de mí de mi teléfono que ahora y me comentaron de que muchas veces dependiendo porque yo pensaba no se viene a referir a los comentarios de esto de la gente que me dice pues yo le pico a veces y no me sale a la primera y yo pensaba que era de ellos que era de vosotros que el fallo era pues no pues el fallo es mío porque dependiendo del procesador del vídeo que yo estoy utilizando pues quizá pues si tú tienes un móvil superior al mío puede que lo veas bien pero si tú lo tienes un poco pues mi procesador es un poco lento pues a ti te costará verlo entonces porque es de la calidad de grabación entonces ya pues para la semana que viene seguramente me miraré un móvil así que bueno no tengo contrato con nadie así que me puedo ir a la compañía que quiera pero bueno ya estuve mirando un par de móviles y bueno pues como tampoco estamos pagando gran cosa de los móviles pues como que me voy a mirar un móvil así que bueno así de paso el procesador será mejor este hace como como tres años que no tengo contrato con nadie así que bueno voy utilizando Orange por tenerlo y ya está entonces bueno pues ahí está la culpa no era vuestra que la mía por el hecho de bueno el procesador la cantidad de memoria que tenga pues etcétera etcétera o sea es decir en el momento en el que uno graba el vídeo dependiendo de las cualidades que tiene el procesador el vídeo la memoria etcétera pues cuando tú lo veas pues puede salir perjudicado en ese sentido entonces pues era era fallo mío bueno ya hoy por ejemplo hoy bueno ya empezamos a un tema día 23 día 23 de octubre de 2023 de acuerdo hoy me han traído pues bueno lo que digo siempre películas para adultos hay gente que dice un buen respeto sencillo y todo el respeto que quieras pero no hace falta que me lo envíes o sea a mí no hace falta que me envíes como seis o siete películas para adultos para poner a la venta y pues son packs de 15.95 y como que le tengo todo el respeto posible vale pero que hay hay otros otras tiendas para vender este tipo de productos entonces pues como que tal y como me vienen se van luego que más pasatiempo pasatiempo eso no me han traído muchos pasatiempo lo más lo más llamado pasatiempo es Soparama Super que haya alguien dijo es que también tienes que hablar un poco de los pasatiempos sí también pero bueno que hoy de momento y los autodefinidos de la semana estos autodefinidos salen cada semana y tienen un precio de 2.50 de acuerdo en cambio Soparama Super es una revista de pasatiempos mensual de acuerdo ahí lo tenéis los dos que más he dicho esto vamos a entrar ya otra vez en Barrená hoy lunes bueno pues lo que ha salido siempre sale el pronto el más y más el pronto sale con la portada de El Honor que cumple 18 años dice su vida foto a foto aquí hay una especie de biografía de la princesa Leonor luego me imagino que el lunes que viene sacarán la otra princesa porque claro si son gemelas pues me imagino que si hoy cumple una 18 bueno la otra también tiene que estar a punto de cumplir bueno no sé digo yo eh o igual porque está más guapa y llama más la atención no lo sé no lo sé pero bueno que yo creo que son gemelas pero no estoy seguro eh yo creo que sí y luego aquí abajo nos habla dice Bisbal dice trato de hacer reír a mi madre porque sufre mucho con mi padre ahí está el Bisbalín luego nos hablan también dice Isabel Pantoja dice estaba en el hospital mientras su hija se casaba y finalmente nos habla también el cordobés su nueva vida tras su emotiva retirada ya no se dedica a los toros así que bueno y aparte de esto bueno ya sabéis que la revista pronto sale cada lunes eh o sea miramos el sumario un poquito pues nos hablan un montón de personajes como por ejemplo Paula Echeverría, Shakira, Daniel Sancho, Marta Sánchez eh Tederu Campos, eh Juan Carlos I, Ana Obregón, Isabel Pantoja, Jorri Sánchez bueno un montonazo de gente que no lo puedes perder es una revista que bueno se vende muchísimo y bueno pues ya la tenéis a la venta hoy solamente por un euro ¿de acuerdo? ahí tenéis pronto pronto ir, ir, ir al tío para comprar y luego otra revista que también ha salido hoy es la revista Más y Más como siempre digo también vale un euro ahí tenéis y nos hablan también de muchos temas muchos temas por ejemplo dice divorcio inminente entre Inaki, Urra, Canini y Cristina dice la infanta impone tres condiciones y firmará en unas semanas ahí lo tenéis todos los que eran muy felices y ya se van a divorciar los habla también en la portada de Son Soles Ónega dice la estrella mediática del momento aquí abajo dice Anabel Pantoja planes de maternidad eh cordobés, el adiós soñado de cordobés con su padre su padre ya tiene unos añitos y aquí abajo dice María Galeana el final de Herminia es morirse ahí tenéis ¿de acuerdo? y bueno y también pues si abrimos el sumario también saldrán un montón de protagonistas ves Ale Roca Carmen Sevilla, el cordobés, Cristina Iñaki, Paz Padilla, Anabel Pantoja, Son Soles Ónega pues como que y luego también nos hablan un poco de la muerte llena de incógnitas de Álvaro a veces el chico que se cayó entre las vías de los dos vagones del tren que quedó electrocutado pues bueno pues también nos habla de este accidental suceso y ahí tenéis la revista Máximal a partir de hoy al aumento con un euro y luego pues no hay dos o tres tenemos la revista Telenovela Telenovela que sale por 1.95 nos habla pues un poco de todas las novelas de todos los momentos cruciales que pasarán esta semana tampoco es que sea una revista muy llamativa pero bueno que la gente de tanto en tanto pues me la van pidiendo y bueno pues de tanto en tanto eh tampoco es una cosa que se venda por ejemplo yo que se me traen solamente una y pues al igual pues en un par de meses puedo vender una pero que tampoco es una cosa que se venda mucho pero bueno oye que al igual a ti te gusta y la quieres comprar pues oye comprala ¿de acuerdo? ahí tenéis la revista Telenovela y nos habla pues mira pues momentos cruciales de las Telenovelas eh ves por ejemplo Leila dice muere tras la caída vaya por dios una entrevista exclusiva con Coraina Torres dice me arrepiento de no haber compartido antes mi vida con el público bueno hay más cositas donde hubo fuego hubo tormenta dicen o algo así hubo un gazpacho eh y luego pues mira pues más es una revista pues nada que son unas 50 páginas y ha salido hoy Telenovela 1.95 y que más y luego también han ido saliendo pues cositas del mes revistas mensuales no van a salir las revistas mensuales que salieron la semana pasada porque salen una vez también hola no estaba en Notting pero sí que van saliendo otro tipo de temario es decir salieron las de moda pues van a salir yo que sé pues las de deporte salen las de coche no sé no sé no sé me traigan muchas pero bueno os lo voy a enseñar la primera que me han traído la del mes de noviembre es la revista Men's Health la revista Men's Health es una revista pues de pues para hombres deportistas para hombres deportistas de 3.95 3.95 y nos habla un poco todos los ejercicios que podemos hacer la gente que bueno pues se cuida que va al gimnasio que se alimenta bien etcétera pues esta revista es para ellos hombres con salud podría decirse ¿no? y luego aquí nos regalan una probatura una muestra de Álvaro Dominguez no sí Adolfo Dominguez que es ámbar negro se da una muestra así pequeñita que bien vuelve me voy a comprar el tarro y llegas ahí y el tarro vale 150 euros y me voy a comprar fotos revistas de estas así pues como que y bueno pues aquí nos hablan un poco de las zapatillas en acción o sea el calzado que puedes utilizar los ejercicios etcétera etcétera esta precintada no lo puedo abrir pero bueno que sepáis que ha salido ya la venta y aquí con este señor que el de él que sale en él y bueno pues ahí lo tenéis a la venta me acuerdo 3.95 me acuerdo 3.95 es muy barata la revista esta para lo que ofrece pero bueno que eso ya cada uno que se aguante su vela eh más revistas revista Gatchet también mensual revista Gatchet mensual vale eh ¿cuánto vale esto? pues no sé cuánto vale esto porque no lo pone sí 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 2.99 2.99 es una revista pues unas de unas 67 páginas y nos habla un poquito de todos los periféricos que pueden haber lo que se quiere comprar un móvil por ejemplo yo no eh carcasa fundas de móvil nos hablan también de o sea todos los periféricos de todo es decir desde la nueva consola de PlayStation todas sus claves aquí sale la nueva consola nos hablan también de tipos de móviles para comprar tipos de auriculares eh 15 Gatchet para hacer Top Streamer Top Streamer pues para la gente que retransmite en directo y aquí tenemos la revista Gatchet que bueno no es que tampoco llame mucho la atención pero bueno siempre va bien tenerla porque es Amazon son cositas yo sé pues unos auriculares nuevos unos cartos nuevos a ver si lo abro luego también nos hablan de coches hay coches aquí hay gaches de seguridad no sé es un poco un poco de todo es un poco que va tocando todos los temas pero son complementos se habla de complementos ves un montón de móviles de periféricos etc. etc. aquí lo tenéis veis y bueno pues es una revista que no se llama hay micrófonos también por si quieres micrófonos pantallas de televisión auriculares máquinas de fotos etc. hay un montón ¿de acuerdo? y la revista Gatchet 2.99 seguimos con la revista Car and Driver que es una revista de coches evidentemente si se llama Car and Driver o sea es coche y conductor es la revista de Mel D de noviembre y vale 3 euritos 3 euritos y hay tantas hojas como 100 100 páginas 100 páginas por 3 euritos es que ¿dónde vas? es la revista es una revista de coches es una revista hola 2 holes 2? vale 2 euritos ok 1 2 mira ok entonces ya lo sí lo que una froncita pues ya está vale gracias nada pues eso es que bueno lo que sí digo siempre ¿no? que dejo pagado con tarjeta pero bueno siempre digo que ya podrías tener 5 euritos y te doy cambio o 2 euros quien no tiene 2 euros hoy en día en el bolsillo ¿no? pues mira este chico no tiene bueno pues estábamos hablando de la revista Car and Driver que nos habla de este coche que se llama el Cupra Tabascan siempre hay coches nuevos siempre hay nuevas informaciones de coches nuevos coches que salen al mercado pues esta revista te habla mucho de este tipo de coches ¿de acuerdo? Car and Driver 3 euritos no olvidéis el precio está tirado y bueno pues ahí es una revista llena de fotos llena de coches no sé damos mucho la atención y oye es muy barata lo que pasa es que hay mucha competencia con este tipo de revistas de coches hay muchísimas y claro pues que te guste específicamente esta pues no sé hombre por el precio te puede llamar la atención pero bueno también hay otras revistas que también hablan de coches automóvil eh autopista eh lo que se hay un montón pero bueno eh esta es una más ¿de acuerdo? y esta es la de mes de noviembre Car and Driver más revistas más revistas que hoy evidentemente bueno pues ha salido una revista de moda moda de hombres moda de hombres eh que es la revista Squire que va con un complemento eh vale 4.50 y es estar aquí en la revista Squire el 4.50 y nos habla de eh bueno pues el señor Bisbal que sale en portada con el señor Bisbal de 4.50 ya he dicho y habla de moda y ves dice la versión la mejor versión del hombre Squire la de mes de noviembre bueno pues nos hablará pues yo que sé me imagino que de vestimenta de complementos y bueno pues es una revista que llama la atención sobre todo cuando hay algún tipo de y esto de aquí es ¿qué es esto? pues este es el número 8 se dice las mejores novedades del 2023 el futuro de las marcas según sus directores y Mark Ronson como artista invitado The Big Watch Book este es un pues un pequeño libro que sale con el Squire y bueno pues ahí ya lo tienes a la venta a partir de hoy ¿me acuerdo? 4.50 que más vamos a ir acabando porque hoy tampoco es que me haya entregado muchas cosas eh ha salido una nueva una colección una nueva entrega que es la colección de la Betty Book y esta es la de a ver esta dicen que es la de Can Can esta es la de Can Can pero esta es una son figuritas que salen cada dos semanas y cada una vale pues 14.99 y esta te habla de Can Can lo que no sé es si el Can Can es igual que el Chalestone o no porque yo una señora me pidió el Chalestone y yo creo que el Chalestone no es es una cosa diferente pero bueno este es el Can Can de los teatros de París ¿de acuerdo? y bueno pues ahí la tenéis esta figurita de la Betty Book super bonita y nada pues y ya la tenéis a la venta a partir de hoy solamente me han traído una así que bueno pues esperaremos que se venda porque bueno se va vendiendo bastante bien este tipo de producto y bueno pues ahí la tenéis la Betty Book y el Can Can y para finalizar os voy a enseñar dos cositas para los nenes la primera es una revista que se llama Lego Ninjago Legacy y vale $699 y es esta de aquí y bueno pues es del mundo Lego del mundo de Lego Ninjago es una revista que sale bueno cada cada mes y esto es una especie de estuche de metal o de plástico y hay unas figuritas dentro pues para montar me imagino ves aquí tenéis a ver si se ve bien y nada pues este ves con dos minifiguras Lego dentro de la caja coleccionable ahora tenéis dos figuritas en lugar de una ¿de acuerdo? pues esta revista vale pues $699 y ya la tenéis a la venta a partir de hoy ¿de acuerdo? y para finalizar el video os voy a enseñar el segundo pack el segundo pack el segundo multipack de la colección de Match Attack que solamente me ha traído uno que se lo enviaré a una a una chica que me parece que le interesará y esto vale tanto como pues igual esto $999 ahí lo tenéis la segunda parte del Match Attack que vale $999 ¿de acuerdo? y ya esta gente pues nada en principio esto es todo lo que ha salido hoy muchísimas gracias a toda esa gente que se va tomando poquito a poquito al canal hubo una sugerencia de un chico que me comentó que puede hacer videos cortos short de unos 20-30 segundos anunciando todas las revistas que tuviera hombre es una buena idea lo que pasa es que no sé tampoco bueno es una buena idea pero ¿tú sabes la cantidad de revistas que tengo? o sea es una cosa increíble si tuviera que hacer un video por cada revista que tengo es que nos morimos no sé quizá pues para el mes que viene cuando salga el regalito cuando salga un regalo importante o al igual ahora se me cruza la nebra y hago algún video así cortito pues bueno no sé es una cosa que tengo por ahí lo tengo que estudiar lo tengo que pensar pero bueno es que de moda hay muchísimas revistas al cual la hago cuando empiece pues son 20 segundos anuncian una revista y ya está lo que pasa es que no sé si a la gente le gustara esto o no pero bueno ya ya lo pensaremos ¿vale? si te ha gustado el video te agradecería que me dejaras un buen like aquí cualquier comentario que ya habéis recibido y nos vemos mañana mañana martes con más cositas que ya os iré informando de todas y cada una de ellas ¿de acuerdo? un besito y portaos bien y tapaos que hace un poco de fresquito ya que ya viene el el mal tiempo las lluvias etc. ¿vale? hasta luego que vaya bien